Y un año ha transcurrido, desde que el pasado 6 de septiembre de 2021, seis jóvenes palestinos burlaran la seguridad de una de las cárceles israelíes y lograran fugarse. Aunque su libertad duró solo unos días, demostró la resistencia del pueblo palestino y las condiciones inhumanas a las cuales se enfrentan en las prisiones. Ahora bien, ¿qué ha sucedido después con esta fuga? Ya se encuentra con nosotros en el estudio de la periodista Diana Valido, con el análisis. Diana. Muy buenas noches para ti, Froilán, y también para toda nuestra teleaudiencia. Hoy hablaremos de un hecho trascendente, que pudiera parecer la escena de cualquier película de acción, pero fue un suceso real. Seis palestinos que estaban recluidos en la prisión israelí de Gilboa se fugaron en la madrugada del 6 de septiembre de 2021. Cavaron un túnel que los condujo fuera de los muros de la prisión, lo que puso en estado de alerta a las fuerzas de Israel, que por primera vez vieron cómo se burlaba la seguridad de su cárcel de máxima seguridad, conocida como la Caja Fuerte. En cuanto a los medios israelíes, dieron a conocer la noticia. Gran parte de la prensa internacional se hizo eco de la fuga, llamando a los presos palestinos terroristas. Ninguno de esos medios pidió pruebas de sus acusaciones y evidencias de algún juicio en su contra. Solo replicaron la versión de Israel y luego dieron seguimiento a las operaciones de búsqueda y captura. Durante casi dos semanas, los agentes del régimen sionista persiguieron a los seis presos palestinos y una vez detenidos, fueron sometidos a violencia física y un empeoramiento de sus condiciones en la cárcel. Además, los pusieron en aislamiento. Pero por supuesto, eso ya no era noticia para los mismos medios que los tildaron de terroristas. La noticia concluyó una vez fueron devueltos a la prisión. Sin embargo, para la comunidad palestina, la hazaña se convirtió en leyenda, pues demostró que ninguna cárcel de Israel es totalmente infalible, que hasta una cuchara puede convertirse en una herramienta para construir un túnel y que la libertad es el propósito de todos los palestinos que hoy se encuentran injustamente en prisiones de Israel. Casi todas las familias palestinas han sufrido por la presencia de estas cárceles, teniendo en cuenta que el 25% de la población ha sido detenida por las autoridades de la ocupación en las últimas décadas. Hablamos de personas presas en su propia tierra bajo la presencia ilegal de Israel. Tras la fuga de la cárcel de Gilboa, las autoridades de Tel Aviv y los servicios penitenciarios aprobaron de manera ilegal varias sanciones colectivas contra la población palestina presa a modo de castigo. Entre estas sanciones se incluyó el confinamiento de todas las secciones de las cárceles, el cierre completo de Gilboa, el traslado forzoso de más de 350 prisioneros a lugares desconocidos. Agudizaron también otras prácticas que forman parte de las violaciones al interno de esas cárceles, como darles números a los presos para evitar llamarlos por sus nombres, colgar a los detenidos al aire libre por la noche en condiciones que pueden ser de congelación, el uso de gases lacrimógenos, la confiscación de papeles y bolígrafos, la prohibición de las visitas de los familiares, el suministro de agua potable y una alimentación deficiente. El hacinamiento también es un problema grave y muchos presos no tienen derecho al aseo en sus celdas. Las autoridades de la ocupación israelí emplean de manera sistemática la práctica de la detención administrativa, que permite mantener preso de manera indefinida a cualquier palestino, sin cargos ni juicio. Y lo hace contra estudiantes, contra periodistas, mujeres, niños y personas mayores. En consecuencia, las personas presas en detención administrativa son retenidas en la cárcel sin ningún cargo en contra de su persona o sin un proceso judicial para su caso. De acuerdo con la Asociación de Apoyo a Prisioneros y de Derechos Humanos, Saddam, En la actualidad, el régimen de ocupación israelí retiene a 4.450 personas palestinas dentro de sus cárceles, entre las cuales se encuentran 32 mujeres, 160 niños y niñas. Razones más que suficientes para denunciar esta violación a los derechos del pueblo palestino. Así me despido. Nos vemos mañana al mediodía. Gracias. Gracias. Gracias.